Me acaba de morder, me acaba de morder. Bueno, como ven, nuestro amigo ya camina, él no caminaba, pero es difícil darle una pastilla, solo cuando ve que le estamos dando pastillas, es difícil, no se puede, no se deja. Pero bueno, vamos a intentarlo, en este vídeo les voy a enseñar, sí o sí, miren, ya me mordió, aquí. Bueno, se puso en su guarida, esta pastilla es para garrapatas, pulgas, entonces vamos a darlo un poquito, espero que funcione, que se deje dar, pero si no, vamos a usar un método muy eficaz para ello, ya, a ver este. Tranquilo, ya, sabes que dame un poquito de comida, vamos a ver, la vamos a introducir aquí, aquí está, espero que se la coma. Voy a llegar, le voy a poner y me voy a retirar. El punto es que, miren ya, está como corre, mirele está feliz ese chancho. No, mami, no, a ver, coma, coma, mira que no es malo ese, reto cumplido, no, reto cumplido, se la comió, será, no, no, no se la he comido, no se la he comido, o sí. ¿Están miedosos? Aquí. ¿Será esta la pastilla? Pruébala. No, no es. ¿Qué pasó? Me encuentro una piedra. ¿Una perra? Perdón, piedra. Piedra, guárdala a su casa y píntala, mico. No, esta va con sangre. ¿Una piedra? Ya. Una piedra. Pero ustedes la buscaron. ¿Una? Le varias la mente, mico. Se parecen a mico como cuando era chiquito y tenía convulsión. Tenía mucha fiebre y tenía convulsión. No, sí se la comió. A ver, Jerry, ayúdame a analizar esto. ¿Esto es la simpática o es carne? Parece ser que es carne. Toca. Es carne. Ya es carne, entonces sí se la comió. ¿Listo? O sea, solo mordió ahí justo en la zona donde tú le pusiste la pastilla. Vamos a dejarle la pastilla. Venga, güey. Es que lo están siguiendo ahí. Vamos, entonces démosle a Pumba. Digo a Zeus. Zeus, usted está todo sucio de papaya. ¿Por qué de esos papayas sucias? No, ya, yo. No, no. Uy. Pumba, Pumbi. No, no, no. Ya, te cogí Pumba. Ya, te cogí. Tú eres guapa, Pumba. Tú eres guapa, Pumba. Entiende que tú eres guapa. Ya me ensucié. No. No. No, no, no. Voy a hacer nauseabundear. Gracias por ver este video, por compartirlo. Espero que les haya servido mi truco. Ustedes no le pueden dar pastillas a sus perritos. Creo que está además de decirles truco, pero se las ponen en algo delicioso y verán cómo comen. Porque yo me gané una mordida por hacer este video. Así que por mi mordida, por mi esfuerzo, por traerte entretenimiento para que veas cómo se hacen las cosas aquí. Lo mucho que cuestan. Regálame un like y una compartida. Y los quiero y los amo a todos. Gracias por ver el video.